¡Suscríbete! 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 Hola, bienvenidos. ¿Cómo están? ¿Cómo la están pasando? ¿Bien? ¿Ya están preparados? ¿Ya te preparaste el mate, el cafecito? Ya estamos aquí en nuestra casa, en Televisora Regional Unimara, a quien agradecemos el espacio que tenemos aquí en Movete. La estamos pasando genial. Hoy, llegando a final de mes, vos ya sabés que tenemos la mesaza. Sí, la verdad que hoy vamos a compartir esta hermosa mesa que tenemos para vos con temas súper interesantes. Así que, ¿comenzamos? Agradecemos a Eduardo Bagni. Muy buenas tardes. ¿Cómo le va? Sandrita Berto, en fotografía. ¿Cómo anda usted? ¿Qué? ¿Cómo? Parece una pitufa con ese sombrerito. Pero fíjate, Giserita Pasquero, que hoy también está en la cocina. Así que vas a hacer de todo, hija mía. Quiero mandarle un beso grande a Lucía Leone, que hoy no está colaborando con nosotros porque está enfermita. Le mando un beso grande. ¿Te extrañamos? Ponete bien prontito, que te necesitamos. Francisquito en controles. ¿Cómo le va, Francisco? Haga alguna cosa ahí, que estás ahí. ¿Sí? Bueno, no. Ah, muy bien. Ahí está. Atento, Francis. Bueno, gracias también a vos. A todos ustedes, gracias. Muchísimas gracias. Bueno, ya vimos todos los agradecimientos. Ya se viene la palabrita. Pero le vamos a preguntar, señora locutora, a ver. La señora María Rosa está peinada por Jairo Mauricio Hair Design. Florentina Rosa, 1188. Para turnos y consultas, comunícate al 3472-548025. Usa anteojos de óptica mundo visual. San Martín 916. Teléfono 3472-4561-03. Las uñas que luce María Rosa son de Beauty All Makeup. Las uñas bien arregladas son tu mejor accesorio. Deslumbra tu energía con uñas que transmitan tu personalidad. Beauty All Makeup. Bismarck 212. Marcos Juárez. Está vestida por prendas propias de Radio Mujeres Marcos Juárez. Tienda online. Para adquirirlas, visita las redes sociales de Radio Mujeres Marcos Juárez. Ya podés ingresar para ver el modelo que usa hoy María Rosa. Hermosas prendas seleccionadas y pensadas especialmente para vos. Y muchas cosas lindas más. Ya están a la venta en la tienda online de Radio Mujeres Marcos Juárez. Prendas únicas, exclusivas, elegidas especialmente para vos. Hoy nuestra mesa tiene un toque especial y original. Flores que llenan el espacio de un aroma agradable, embellecen el lugar y transmiten una inigualable sensación de bienestar. Nuestro arreglo floral de florería Las Orquídeas. Desde 1945. Las Orquídeas. Siempre hay un motivo para regalar flores. Alem 334. Pedidos y consultas al teléfono 3472-699928. Seguinos en Instagram y Facebook Las Orquídeas MJ. Bueno, gracias a la señora locutora. Por supuesto, te agradecemos mucho, pero muchísimo. Ella siempre está cari, querida Caro Martini. Nos acompaña siempre en locución. Tenemos una plaquita. Ahí está preparada para agradecer a nuestra locutora. Bueno, ahí está Carolina Martini, locución comercial e institucional. Gracias, querida. Muchas gracias. Bueno, y se viene la palabrita. Se viene, a ver, para participar. Te escucho, Caro. Hoy en La Mesaza, sorteamos un hermoso mate de cerámica de Un Regalo en Tu Camino. Objetos para regalar y regalarte. Un Regalo en Tu Camino. Tienda virtual. Búscala en Instagram. Un Regalo en Tu Camino. Para participar, escuchá la palabrita y mandá un mensaje al 3472-5402-04. Bueno, la palabrita de hoy va a ser frío, porque mañana va a ser mucho frío. Así que vos ponés frío y mandás la palabrita al 1554-0204. Y nos vamos al corte porque ya estamos preparadísimos para este hermoso almuerzo que tenemos hoy aquí en Movete. No te vayas, quédate con nosotros. Amore Mio, ropa cómoda, tallas reales, indumentaria, accesorios, pijamas, lencería y mucho más. Encontranos en 25 de Mayo y San Martín. Redes sociales, Instagram, arroba, amore-mio211 y Facebook, Amore Mio. Estamos inaugurando la ampliación del Centro Periférico de la Villa Argentina. Acá estamos con Leo Ayuso, el doctor que está a cargo de la Secretaría de Salud. Bueno, sí, la verdad que estamos muy contentos, reconfortados por haber logrado esto, las mejores edificios de este Centro de Salud número 3. Y bueno, muy contentos de la gente aquí en un centro periférico de mucho movimiento donde hay múltiples especialidades como clínica médica, pediatría, ginecogio-pediatricia, fisioterapia, neurología, odontología, psicología, nutrición, terapia ocupacional. Esta salita es de la gente, no es de la municipalidad, es del barrio. Así que la idea fue que sea más confortable, más accesible y que cada vez podamos brindar más y mejores atenciones. En Beauty.O te estamos esperando para que te regales hermosos momentos dedicados a vos. Te ofrecemos tratamientos personalizados, cuidados para tu piel, manos y pies, esmaltado tradicional y semipermanente, capping, spa de pies y manos, tratamientos faciales con radiofrecuencia, punta de diamante, electroporación y masaje escobido, relajación y armonización, maquillaje social, perfilado de cejas, listing de pestañas y las mejores marcas para regalar o regalarte. Rimmel, Regina, Maybelín, Marchand de Aroms, La Pasionaria. Estamos en Bismarck 212. Contacto por WhatsApp 3472-554-404. Búscanos en Instagram como beautyo.makeup. Córdoba sigue avanzando con obras de contenido social que benefician a todos los cordobeses, vivan donde vivan. El gobernador, Juan Esquiretti, inauguró tres nuevos polideportivos sociales. Uno en Barrio Costa de Oro, Ciudad de Villanueva, y dos en Córdoba Capital, Barrios Villa Unión y Villa Urquiza. Con ellos, ya suman 90 los espacios recreativos inaugurados. Además, Esquiretti supervisó obras de urbanización realizadas en la provincia. En el departamento Colón, recorrió los trabajos finales de los barrios San Miguel y Villa Forcheri en Unquillo. Y en Sal Cipuedes, el barrio El Talita. También visitó tres urbanizaciones en Estación Juárez Elman, barrios Villa Pastora, Almirante Brown y Nuevo Sol. En Río Cuarto, hizo lo mismo con la urbanización Terranqueles. Y también se trasladó a Guiñazú, al norte de la ciudad de Córdoba, donde habilitó la obra de El Chaparral. Las urbanizaciones incluyen redes de desagües pluviales y cloacales, cordón cuneta, redes viales, padenes, red eléctrica, alumbrado público, arbolado y contenedores comunitarios. No nos detenemos, porque hacemos, hicimos y seguiremos haciendo. Gobierno de la provincia de Córdoba. Entre todos hacemos. Todavía estás a tiempo de estudiar italiano. Dante Alighieri Marcos Juárez te invita para cursos para niños, adolescentes y adultos, cursos de conversación y para viajeros. Las clases comienzan el 10 de abril. Las inscripciones están abiertas. Comunicate, te esperamos en San Martín 616 de Marcos Juárez o a los teléfonos 3472-505-041 o al 551-341. El buen gusto y la sofisticación se unen en el diseño perfecto para una ocasión especial. Laura Holguín. Diseños exclusivos. Como vos. 9 de julio 168. Instagram lauraholguin.-3472-5589-94. Marcos Juárez. Jairo Mauricio. Hair Design. Peluquería femenina. Reserva tu turno al 3472-64825 o al 590241. Y dale estilo a tu cabello. Jairo Mauricio. Peluquería femenina. Florentina Rosas. 1188. Marcos Juárez. Jairo Mauricio. Hair Design. Viví tu interior. En Deco House encontrarás todas las líneas de muebles y decoración para tu hogar. Deco House. Viví tu interior. Encontrános en Belgrano 863. Teléfono 03472-427-238. Marcos Juárez. Bueno, y aquí estamos. Vamos a hacer la presentación. Así que, locutora, presénteme esta mesa increíble que tenemos hoy. Almuerzan hoy en la mesaza con la señora María Rosa, el Secretario de Servicios Urbanísticos de la Municipalidad de Marcos Juárez. Bueno, y aquí estamos, ¿no? Vamos a hacer la corrección. ¿Ariel? ¿Cómo sos, Ariel? Bienvenido. Bueno, gracias por la invitación. La Secretaría es Secretaría de Planeamiento y Obra Pública. Ese es el nombre de la Secretaría. Bien. Bueno, ahí, viste, queríamos nombrar todo. Bueno, este es un equipo que tenemos que nombrar realmente por todos los trabajos que se están realizando. Y bueno, y que ahora está también nuestro director de seguridad vial, que hace muy poquito también asumió. Así que le damos la bienvenida también a él, también a Jorge, por su trabajo, por su día a día, ¿no? Que no es fácil. No, no es fácil, pero bueno, es como que uno ya está acostumbrado y el mismo ritmo de trabajo. Bueno, nosotros con Ariel ya hace mucho que estamos trabajando. Y la verdad que, por lo menos a mí me pasa que salir a la calle y ver y decir, bueno, hicimos esto, vamos por esto. Y es como que uno se va retroalimentando desde el mismo equipo. Claro. Y bueno, yo me acuerdo cuando empezamos allá en el 2014 y como estamos hoy, después de todo lo que pasó, con otra gestión. La verdad que Marcos Juárez ha crecido muchísimo más, como decíamos hace un rato, para uno que viene afuera, ver lo que se consiguió, todo lo que conseguimos con el equipo de trabajo, que estamos desde hace mucho tiempo, la verdad que está bueno. Sí, desde lo más reciente, bueno, ahora tenemos un videíto que después vamos a pasar, que lo hicieron con Sarita también. Que la verdad que lo que sucede es que la gente a veces no conoce la cantidad de obras. Un día Ariel le dijo, vamos a conocer, ¿qué fuimos a conocer él? ¿Ustedes se acuerdan? Sí, sí. Que era un programa que tuvimos con Barovero, que yo era la buena y él era el malo. ¿Se acuerdan? Uno criticaba y el otro elogiaba y también desde ahí uno ve las obras de distintas formas, Ariel. Sí, en ese momento estábamos desarrollando los barrios como San José, María de la Rosa y recorrimos la zona nueva. Hoy ya San José está consolidado, María de la Rosa totalmente. Y estamos en nuevos barrios como Margarita o Las Lomas Municipal y prontamente se vienen otros loteos más en ese sector que estuvimos recorriendo. O sea, que ese sector que recorrimos hoy está consolidado, que en ese momento estaba en crecimiento o en desarrollo. Y hoy ya estamos desarrollando más al norte y hacia el este nuevos barrios. Qué bueno. Por eso hay que invitar a la gente que vaya a conocer, porque a veces dicen, ¡ay, yo no sabía! Y estamos viviendo aquí en Marcos Juárez, ¿no es cierto? Lo que pasa es que a veces no prestamos demasiada atención de cómo se está trabajando, ¿viste? En este ida y vuelta todos los días. Cada uno se enfoca en su barrio, por ahí, en las necesidades de ese barrio. Pero realmente hay, yo digo, que los invito a salir. Sí. Hoy Marcos Juárez ya es una ciudad chica, que es un término que le he robado a José Luis. Porque nosotros venimos de un concepto de que se fue desarrollando. Yo personalmente nací aquí en Marcos Juárez, desde chiquito lo vi como de pueblo, fue creciendo a pueblo grande. Y hoy ya podemos decir que estamos en una ciudad chica. Una ciudad en permanente crecimiento y desarrollo. Entonces, hay algunas personas que nos movemos como desde casa al trabajo, a la escuela, del amigo, de la familia. Y en un núcleo, en un sector de la ciudad. Y la ciudad se expande permanentemente, se está extendiendo. Bastante se ha extendido. Es fundamental. Creo que uno de los trabajos que hemos hecho en estas últimas gestiones, que es planificarla, pensarla la ciudad. Y todo este nuevo desarrollo, esta transformación de la ciudad, ir con un norte, con una idea clara de dónde tiene que ir la ciudad. Es un proyecto que como que va evolucionando a forma de que, digamos, que años más adelante nos vamos a encontrar con una ciudad totalmente diferente. Es una ciudad totalmente diferente. Parte de esto se está haciendo en equipo, realmente. Desde transformaciones viales, desde transformaciones. A ver, Jorge, cuando decías el tiempo que venimos trabajando, a lo mejor nosotros llegamos con toda la planificación. Y después viene la obra de Cordón Cuneta. Y el trabajo de todo el equipo de servicio urbanístico, que es en reacomodamiento de calles, reacomodamiento de iluminación, de árboles que afectan. Yo recuerdo cuando hacíamos Ceballos, Jorge, donde estábamos, mover esa calle fue, a ver, Ceballos tenía, detrás del cementerio era una laguna. Sí. Directamente, Ceballos, detrás del cementerio era una laguna. Y reacomodar toda esa calle, en las bocacalles quedan sobre elevadas porque se colocaban cunetas y pasaban con tubos. Entonces, las calles estaban más elevadas en las esquinas. Y el movimiento de suelo que generaba bajar todo eso, sacar todos los tubos, fue toda una transformación. Las columnas que quedaban en el aire, árboles que habían quedado en la traza. Eso fue toda una transformación con el tiempo, que hoy pasamos y nos parece normal esa transformación, pero fue todo un desafío ir reacomodando a la ciudad en esas arterias, que falta mucho en el Barrio Sur. Esta mañana estaba hablando con una vecina y el Sur no, el Sur se ha hecho muchísimo. Nos acostumbramos rápido a veces de lo que sea, pero hoy el Barrio Sur está muy transformado. Lo que estábamos trabajando en el sector del cementerio, calle Brasil, bueno, se ha hecho 40 cuadras el año pasado de pavimento, de cordón cuneta, y se va transformando permanentemente. Lo que pasa es que nosotros por ahí, lo que yo decía antes, un poco el ritmo que te va llevando, es como que a veces nosotros mismos no podemos disfrutar de lo que uno va logrando. Claro. Porque, o sea, ya tenemos, sobre ese proyecto ya tenemos dos más o tres más y seguimos y seguimos trabajando sobre eso. Entonces, se complica a veces un poco el disfrutar nosotros de una obra. Por ahí hoy estamos a la mañana y ya nos fuimos a ver otro trabajo que es la Sebastiana, que eso arranca dentro de poco y ya nosotros estamos trabajando y, claro, y todavía estamos con el Margarita y con las Lomas. Entonces, es como que también el mismo ritmo a veces no te permite a uno, en cuestiones personales, disfrutar un poco. Disfrutar del trabajo que se está haciendo. Claro. Pero esta mirada, esto, lo que yo noto que es un abrir un camino a años que vienen de evolución totalmente diferente, porque cada día todo va cambiando y entonces nuestra ciudad también va cambiando. Porque ya se ve, cuando toque el tema de las calles, que a veces... Ustedes pueden comer, pueden comer mientras yo voy hablando y yo ahora me voy a detener acá. Aparece una pinta barra. Bueno, a ver que nos diga la señora locutora, ¿qué comemos nosotros hoy? A ver que ella nos explique un poquito, así ustedes pueden comer. Hoy en La Mesaza, el servicio de catering que nos acompaña es de producción artesanal Lusal. Realizamos comidas en general, empanadas, tartas, pastas, postres y también podés encargar tortas de cumpleaños y mesas dulces y saladas. Hace tu encargue a los teléfonos 3472-5357-71-468802. El menú que nos prepararon para hoy es... Plato de entrada, empanadas, plato principal, canelones con salsa y de postre, lemon pie. Producción artesanal Lusal. Bueno, nos reímos un ratito porque íbamos a hacer un postre y después lo cambiamos. Ahí también fue a lo mejor lo que nos equivocamos con Ariel también, ¿viste? Pero es lo que pasa porque siempre estamos en vivo, estas cosas suceden y es lindo. Lo que va a haber de postre es una cingarela, que bueno, también bien italiano el postre, este riquísimo. Y yo lo mejor que me puede pasar es tener a mis invitados que disfruten de esta mesaza. ¿Por qué? Porque es lindo hablar de temas que les preocupa o que la gente por ahí está molesta por determinadas cosas, pero que realmente hay que saber el por qué y para qué, ¿no? Porque siempre nos quejamos o porque, sí, ahora empezaron a trabajar en la cuadra, pero esto, lo otro, ¿te acordás, Ariel, cómo se hablaba antes? Se fijaban a lo mejor en el posito, pero no en sí, en la obra, que es lo importante. Sí, los cambios, a ver, a veces interfieren en frentes que no se veían afectados. Vamos a hablar un caso particular, el desagüe que se está realizando ahora para todo lo que es el sector del noroeste. Esa obra atravesó toda la calle Tucumán, toda la calle Santa Fe, Paula Albarracín, Hernández. Entonces, los vecinos a lo mejor de Tucumán no tenían problemas directos o grandes problemas, si bien es un río esa calle en el sector que se hizo, un río en el momento que llueve, pero se agotaba muy rápido y no tenían problemas de inundación. Sí, más cerca de lo que era, de lo que es el sector del lago. Y la gente que tenía pavimento se le abrió el pavimento, se hizo un canal a 4,20 metros de profundidad, se entubó todo, se cortaron a veces desagües cloacales para poder realizarlo, una obra de gran magnitud que recién ahora estamos reparando. El equipo de Jorge ha hecho ya, sobre Tucumán, varias reparaciones en distintos sectores, aquí en Boca Calle de Rivadavia, que creo que la semana que viene empieza Jorge. No, hoy, hoy arrancó, hoy arrancó. Por eso me arrancó, me arrancó. Bueno, se sabe que eso es una obra impresionante. Que beneficia a vecinos de otros sectores y tiene que soportarlo, pero es un beneficio en general para la ciudad. Muchas veces es esa situación intermedia que nos ocurre cuando nos pasa la obra, nos molesta, pero a veces es para el beneficio general. Nos ha pasado con situaciones como el que le toca a José Luis, cuando hablamos de tránsito, de movilidad o de cambios, como decías antes, de calle, que tiene que ver con esta transformación. Estamos en el proceso de que somos adolescentes, donde vamos sufriendo transformaciones para convertirnos en adultos, como el varón que le cambia la voz, o el cambio en las cuestiones corporales. Bueno, estamos sufriendo esa transformación porque estamos justamente empezando a hacerse una ciudad chica donde hay que hacer cambios para que en un futuro funcione mucho mejor en este crecimiento que va a desarrollar la nación. Sí, la verdad que es muy interesante el cambio y ahora vamos a hablar con... No, yo sé que la gente por ahí está molesta por el cambio de orientación de las calles, pero esto se pensó de forma a que van a seguir trabajando ellos y va a ir cambiando toda la ciudad. Entonces tiene un sentido que va a ser a futuro, porque ahí vamos a evolucionar. Cuénteme usted un poquito. Bueno, como bien decía Ariel recién y comentaba Jorge, la ciudad está planeada, está diseñada, tiene un norte para seguir. Entonces muchas de las transformaciones que hoy estamos viviendo son parte de acompañar ese crecimiento y ese futuro que tiene la ciudad. Lo que se busca es hacer una conectividad en la ciudad lo más fluida posible, lo más directa posible, que algunos en el costumbre, en el día a día nos puede llegar a afectar, de sufrir algún cambio, pero hoy por hoy todas las transformaciones que se fueron haciendo, que han sido estudiadas, no fueron, ninguna fue improvisada, ni mucho menos, ni las futuras ni las venideras van a hacerlo tampoco. Todo tiene una razón de ser y un porqué. Por ahí se nos complica o no llegamos a satisfacer con la explicación previa al vecino de qué vamos a hacer y por qué, o no lo logramos dejar contento hasta que no lo empiecen a vivenciar y a conocer y a recorrer por su propia experiencia. Pero creo que hoy por hoy podemos decir con certeza que la inmensa mayoría de los vecinos está conforme y acompaña estos cambios que han pasado. De hecho tenemos algunos estudios que hemos hecho desde prensa de la municipalidad haciendo un mapeo de cómo fue la reacción de la gente una vez que se suscitaron los cambios y que empezaron a convivir con estos cambios. Claro, sí. Al principio como todo cambio cuesta, ¿no es cierto? Por ejemplo, que te digan, y yo ahora me tengo que dar todo. Yo toda la vida champañá iba en un sentido que era mucho más fácil, ¿no? Pero ahora yo tengo que dar toda una vuelta. Pero, a ver, yo creo que también hay menos accidentes. Es que lo que priorizamos es eso. Justamente esta mañana tuvimos una conversación con Ariel de varias cuestiones a futuro y hablamos de eso. O sea, la prioridad para nosotros es reducir la accidentología. Es nuestro norte máximo. Seguido de eso, la prioridad del peatón. Seguido de eso, bueno, acá el ciclista, a la moto, al auto, en esa línea. Entonces, siguiendo esto, teniendo estas pruebas, haciendo estos ajustes, estamos dando cuenta que también la accidentología está bajando, ha bajado. Y también, paradójicamente, también las infracciones están bajando. Y también que se quejan un poquito porque están todos los conitos, porque está esto, porque está el otro. Pero si no doblan mal. Sí. Me consta, no porque yo sea perfecta. No, porque todo el mundo dobla por donde no debe doblar. Entonces, no te enoje con el inspector de tránsito si te ve y te hace una multa. Bueno, eso es otro tema. No se enojen con los chicos, son todos mis amigos, yo los quiero muchísimo. Los felicito por su buen trabajo. Siempre tengo fotos de ellos, como la foto del día o el reconocimiento por su trabajo. No es que te van a hacer una multa porque no tenés la culpa. A mí me hicieron una multa los otros días. Y yo los aplaudo. ¿Por qué? Porque yo por ahí he sacado una foto estacionada donde el camión de caudales del Banco Nación. Ahí yo digo, total es un ratitito. Es un ratitito. Pero, ¿viste? Que está mal. Entonces, yo tuve que reconocer que yo estaba en infracción. Y bueno, hay que hacerse cargo de esas cosas. No le podemos echar siempre la culpa al otro, ¿viste? Porque es fácil, ¿viste? Y bueno, la culpa la tiene él, pero no. Inclusive, más allá de, podamos entender que uno a veces quiera, no lo comparto, pero quiere esquivar a la culpa. Pero después también las cuestiones de respeto, el maltrato, son cosas que no llevan a ningún lado, son innecesarias. Porque los chicos intervienen es porque tuvieron que intervenir. Sí, porque hiciste algo. No porque tenían ganas de intervenir, ni por gusto. Entonces, si ellos intervienen, nosotros trabajamos mucho en que ellos sean respetuosos para con el trato con la gente. De que sepan tolerar algunas respuestas no debidas de la gente también, porque es entendible que la gente... No sé si es entendible, pero pasa que la gente también se enoje y a veces no le contestan mal. Entonces, trabajamos mucho en eso, en la capacitación de ellos para que sepan reaccionar bien ante estas situaciones. Pero la gente también tiene que entender y tiene que acompañar de que si los están llamando a la detención, si los están haciendo un acta, hay una razón por qué eso pasa. No es por gusto. Claro que sí. Lo dejamos comer, porque ya lo agarramos todavía y no lo dejamos comer. Jorge, yo vengo bien, vengo bien con la comida. ¿Vengo bien? Sí, yo vengo bien. No, pero no has comido, es enfría, una lástima, pero podemos calentar. Bueno, Jorge, contame vos un poco de lo que están haciendo ahora, que recién comentaste algo, y de lo que se viene. Y tenemos del área de servicio, bueno, todo planificado, obviamente, con obras. Claro, porque ustedes trabajan los tres. Y nosotros, sí, obviamente, hoy a la mañana estuvimos recorriendo con Ariel ahí, bueno, una de las prioridades del barrio Sebastiana, que se está viendo, que nosotros venimos haciendo un trabajo ahí importante. Bueno, hoy en día tratamos de hacer todo lo que podamos hacer desde el municipio, con maquinaria del municipio, porque ahora hacemos todo nosotros. Por ejemplo, los dos. Claro, no, no tiene mano de obra externa. Contratada. No, exacto. Todos ustedes. Y, bueno, gracias a las maquinarias que pudimos adquirir con Pedro cuando estaba él, hoy en día tenemos un buen desarrollo y, obviamente, que tenemos un buen caudal de podemos planificar, se puede planificar el trabajo 10 días, 15 días, y nosotros, salvo por una cuestión climática, pero... Y abaratan precios también. Y abaratamos, hoy en día, voy a dar un ejemplo, el tema del alumbrado público. El tema del alumbrado público, lo que hemos hecho en la ciudad, Ariel, cuando empezamos, no sé si había 3.000 columnas, creo. No llegaban a 3.000. Hoy ya estamos en 7.000. Falta un montón. Increíble. Falta un montón. Pero, bueno, eso es una cuestión que coincidimos con él de hacer que el empleado se sienta parte de esto. O sea, nosotros hoy construimos todos nosotros las columnas, las vamos a buscar, las reparamos, las pintamos, las colocamos, o sea, hacemos todo. Igual que lo que es para las calles, las señalizaciones. Todos. Hoy en día, por eso hemos crecido y también se puede hacer mucho por la cuestión de que uno va abaratando costos. Y, bueno, obviamente el buen manejo económico que tenemos, que nos permite planificar algo hacia el futuro. Entonces, uno lo puede planificar y después, bueno, vos tenés el respaldo también de lo económico. Porque hoy en día, más con la situación que tenemos, es complicado. Si no, no se puede hacer. No. Si no, no se puede. Si hay contratar gente de afuera y demás, y aparte tienen trabajo nuestra gente también, que es importante. Es importante. Eso es muy importante. Es importante y, obviamente, que a la gente de los servicios le damos horas extras y, bueno, y mantenemos ese tipo de cuestiones con ellos. Así que, en ese sentido, venimos bien. Bueno, tenemos un montón de obras abiertas. Tenemos obras en el cementerio, que estamos haciendo el alumbrado, que teníamos un problema ahí, que, bueno, con el tema de robo de cables y todo. Bueno, ahora trazamos... Ese es otro tema. Estamos haciendo lo que es el alumbrado del cementerio. Estamos trabajando en la Rotonda Norte, el acceso a la ciudad, donde fue una promesa de campaña y ya empezamos con eso. Estamos cambiando la forma de trabajar, de desarrollarnos. Nosotros, nosotros, hoy, todo lo nuevo que hagamos, todo tiene sistema de riego. Entonces, apuntamos a darle valor a los espacios públicos. Por ejemplo, la plaza que tenemos acá enfrente, tiene un sistema de riego. Entonces, ahora, nos propusimos todo lo nuevo que hagamos, que sea verde. Y, obviamente, que a las plazas que estaban anteriores, también las vamos a intervenir. Pero, bueno, ya tenemos dos o tres proyectos como para desarrollarlos. Y, bueno, y venimos en eso. Y, la verdad, que yo siempre digo, rescato lo de los empleados. Que, uno, que yo tengo mucho contacto con ellos. Nosotros somos el área más grande, son 350 empleados. La verdad que nos dan su respaldo. Y, por eso, se ve también todo lo que uno puede planear. Ariel puede planificar. Yo puedo decir, bueno, lo vamos a hacer. Pero, si no tengo el apoyo de ellos, de ejecutarlo. Claro, ustedes son como entre los tres. Es como una masa que se mueve ahí. Todo depende de entre uno y otro, ¿no? Es que todo está relacionado. En las tres áreas están relacionadas con respecto a los trabajos que hacemos. Por ejemplo, en el tema de calles, ellos cambian los sentidos. Y, bueno, a nosotros, particularmente, que tenemos el área de servicio, que es la más grande, que está acá en el sur, por la calle que nos mueve a Champañá. Para nosotros, cuando tenemos que ir para el lado del norte, se va muy bien, o sea, o agarran fuerza aérea y tenés una... y salís rápido. Cuando antes tenías que hacer una vuelta, entonces, eso para nosotros también nos simplifica en el tiempo. Porque mover toda una maquinaria, nosotros trabajamos por zonas. Porque mover toda la maquinaria a una zona... De combustible, de lo que es mover una herramienta, que el deterioro, porque ahí cuenta todo. Sí, sí, obviamente que eso... Todo es aislar finitos los numeritos para que ven y se trabajen. Y se trabajen y podamos cumplir con los objetivos que nosotros nos proponemos también. Pero vienen bien, ¿eh? Pero vienen bien. No es que, porque están acá. Yo porque me fijo, pero vienen bien. Vienen bien. Gracias. La placita. Ah, les voy a pedir... Tengo que cortar ahora yo y leer. Bueno. Sí. Hermosa esa remera. Muy buen gusto. Ay, gracias. Mucho éxito. Como siempre, Tere. Hermoso color. Me encanta. Bella. Un abrazo. Te miro todos los miércoles. Excelente. Gloria. Gloria, querida. Besito. ¿Algo más? Bueno. Vamos a un corte así estos caballeros pueden comer porque realmente tenías razón, Eduardo. Vamos a un corte. ¿Ya volvemos? Si querés preguntar algo, manda un mensajito. Pregunta. Atrévete. Ellos están aquí y vos podés evacuar. Tú dudas, ¿eh? A lo que a vos te parece. Dale. Te espero. Un modelo para cada día, tanto en invierno como en verano, lo podés encontrar en Óptica Mundo Visual. Un mundo de posibilidades para elegir tus anteojos recetados o de sol. Con una atención personalizada, te esperamos en San Martín 916. Comunicate con nosotros al 1555 5513. Te estamos esperando para encontrar el anteojo más adecuado a tus necesidades. Óptica Mundo Visual. Marco Juárez. El 99% de los incendios son causados por el hombre. No tires colillas desde el auto. No enciendas fogatas ni dejes brasas encendidas. No quemes pastizales. Conciencia de Fuego. Gobierno de la provincia de Córdoba. En lo de Gaby Gutiérrez, Pelucuería y Diseño, trabajamos cada detalle para que puedas experimentar un servicio exclusivo y totalmente personalizado y garantizado. Vení a ser parte de este concepto diferente. Seguinos en nuestras redes como Gaby Gutiérrez, Peluquería. Consultas al teléfono 3472-500-887. Un modelo para cada día, tanto en invierno como en verano, lo podés encontrar en Óptica Mundo Visual. Un mundo de posibilidades para elegir tus anteojos recetados o de sol. Con una atención personalizada, te esperamos en San Martín 916. Comunicate con nosotros al 1555-5513. Te estamos esperando para encontrar el anteojo más adecuado a tus necesidades. Óptica Mundo Visual. Marco Juárez. Proba nuestras pastas San Rigo 100% caseras. Ravioles, sorrentinos, canelones, tallarines y mucho más. Pedilo en todos los comercios de la ciudad. Por consultas al teléfono 3472-423-246. Pinturería San Martín. Trabajamos toda la línea de pinturas para el hogar y obra, con la mejor calidad de terminación y durabilidad. Marcas líderes como Platicón, Alba, Kimtex y para patrojear tu casa, complementamos con la línea Premium y revestimientos plásticos Kimtex. WhatsApp disponible las 24 horas para consultas y presupuestos. 3472-587-506. Pinturería San Martín. Nos encontrás en San Espeña 682. Teléfono 3472-442-777. Marco Juárez. Contacto Consciente es un espacio pensado para que puedas encontrar paz y armonía a través de masajes relajantes y armonizantes. Como también con las flores de Bach. Para turnos, arroba contacto guión consciente. WhatsApp 3472-62-3061. Padre Ignacio, misa y bendición. Viajes todos los sábados y domingos del mes. Misa, sábado de 18 horas. Domingo de 9 a 18 horas. Reserva de pasajes. Andrea Garrone. 3472-5456-57. 54-56-57. Bueno, ya estamos aquí. Nos dieron un respiro, pero si no, no podemos comer. Está todo tan rico. Está todo lindo. Y bueno, mis invitados, la verdad que comieron, están bien. Damos fe. Damos fe que están bien. Están bien. Y bueno, están bien y con este tema tan lindo que tenemos hoy en la mesa, por supuesto, que queremos seguir hablando de las obras y justamente, bueno, a ver, ¿le vamos a pedir el videíto a Francisquito? A ver, Francis. Gracias. Hola, Sara, buen día. Hola, ¿qué mandas? Muy bien, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Vos me llamaste? Sí, ¿te parece? Quería ir a recorrer allá al noroíste para ver las obras nuevas, el avance de obras. Importantísima, es la calle para llegar a los barrios nuevos. Toda la ciudad la estamos desarrollando sí o sí para el noreste. Esto crece para allá. Hoy está desarrollándose hacia el noreste, que era el punto que teníamos detrás de Barrio Lavalle, todo ese sector detrás y hacia el este de Barrio Lavalle. Entonces queda vinculado Panal Norte con Barrio Lavalle. Este barrio, Ariel, al igual que todos los que vamos desarrollando con toda la obra de infraestructura. Agua, cordón cuneta, cloacas, electrificación, las luces públicas. Todo completo. En este barrio que está a la derecha se está colocando todo lo que es energización en este momento e iluminación. Y en el barrio que estamos desarrollando al fondo, donde están los autolípticos allá, ahí estamos haciendo cordón cuneta en este momento. Ya está hecho agua y cloacas, vamos a estar haciendo cordón cuneta. Y tenemos la Plaza Llenola, que no es menor acá. La Plaza Llenola va a ser el núcleo convocante para todo este sector de desarrollo. Barrio Lavalle, Barrio Margarita, Barrio María de la Rosa, Lomas, todo va a tener una pequeña plazoleta acá. Tengamos presente siempre el espacio verde en todos los barrios. Son barrios de gente joven, que los chicos necesitan un espacio verde para jugar. Fijate el patio del verde y el impacto que tuvo, así que tenemos que seguir por ese camino. Bueno, el impacto de eso y pensar en la niñez, que es el futuro nuestro. Allá tenemos en esa plazoleta un sector de juegos, en el rincón contra el pasaje. Ahí se hace una isla de juegos. Jorge, ¿cómo va el avance de obra acá, el ripio del boulevard? Veo que ya están avanzando con el engomado. Mirá, hoy empezamos temprano a lo que es ripiar la calle 25 de diciembre. Se viene haciendo un trabajo desde hace una semana que venimos. Primero nivelando lo que es el suelo para poder empezar a trabajarlo, lo que es armar la base de la calle. Y hoy ya comenzamos a colocar el rincón. Esta es la columna vertebral de todos los nuevos barrios que van para el norte y para el este, porque es fundamental que tengamos las mejores condiciones para seguir avanzando. Y acá, Ariel, llegando al final de boulevard, es el ingreso al parque para hacer el velódromo, donde van a estar las bicis, la gente que viene a caminar, la gente que viene a correr, que se abre como un nuevo parque acá al final de estos barrios. Correcto. Esto es justo donde estamos llegando, la columna que está central, es la que desaparece, va un portón ahí, se ralea un poco ahí la vegetación por abajo para poder ingresar a lo que va a ser el velódromo. Sí, es un aporte más para lo que es el desarrollo de estos barrios. Va a ser el punto recreativo-deportivo de todo este sistema. La verdad que he visto desde este punto el extraordinario y crecimiento que está teniendo la ciudad para toda esta zona. Es difícil imaginar lo que era hace unos años y ahora cómo se está desarrollando. La verdad que orgullo del equipo que tenemos. Muy lindo, la verdad que es muy lindo el videíto, muy lindo todo, para que la gente, bueno, que también se llegue la gente, que visite, que vea cómo se está trabajando, porque es muy importante. Va a ser un lugar recreativo también. Un lugar lindo. Esa es una de las falencias que nos decían justamente la gente en la calle, la falta de comunicación. Personalmente es algo que me cuesta bastante. No, pero claro, hay que comunicar todo lo que se hace. Pero bueno, un poco por pedido de la misma gente y del equipo de comunicación que nos está planteando. Mostremos de otra manera lo que realmente están haciendo, porque es parte del trabajo nuestro también. Tener que mostrar qué es lo que se está haciendo y cómo se está transformando la ciudad. Así que bueno, así surgió esta primera comunicación. Porque ahora se trabaja así. Se trabaja mucho con videos, en redes. Entonces la gente entiende más y se actualiza en todo lo que se está realizando. Y tenemos una pregunta. ¿Qué posibilidad hay de hacer cordón cuneta de calle Pueyrredón entre calle General Paz y Uruguay? Bueno, eso es donde está, llegando al parquecito donde está la estación de servicio. Sí, sí. Esa es la calle Pueyrredón. Bueno, hay todo un desarrollo de cordón cuneta que se va a hacer en el barrio sur. Antes de llegar a esa cuadra, que es una de las que hay que hacer, va a estar completar la calle interior, que es Saavedra. Saavedra se hizo la primer cuadra, faltan dos cuadras de realizar de Saavedra, comunicar roca en esos puntos y después recién se va a llegar a Pueyrredón. O sea que seguramente, si ven obras, primero van a estar viendo sobre Saavedra y posteriormente se llegará a ese sector. Paciencia, entonces. Pero así ahí vamos. Ah, van avanzando, ya van avanzando. Así que tranquilos, tranquilos, ¿no es cierto? Bueno, y de obras, ¿qué nos quedó colgadito? Bueno, obras podemos hablar en planificación muchísimo. Una de las cosas que va a aparecer este año seguramente es la apertura o el descubrir la calle diagonal, esa que surge hacia Barrio de las Lomas, hacia lo que es el circuito que estabas viendo, mostrando recién, donde es la planta de cloacas, el circuito de bici que se está realizando. Bueno, va a aparecer una calle en diagonal, ahí, en paralela al canal, que ahora estamos haciendo la desembocadura del canal a cielo abierto, ¿no? De lo que decíamos, el predio de la productiva, donde está el predio de Subti y de Convejor, y ahí se arman dos calles laterales y se llega hasta, atravesando Barrio de las Lomas, vas a llegar hasta lo que es la planta de las cloacas en todo el diagonal. Eso va a ser un espacio recreativo nuevo que vamos a descubrir los marcoforenses y los voy a invitar a poder caminar por ese sector el año que viene, que va a estar muy bonito para hacerlo, para recorrerlo como un nuevo parque de la ciudad. Claro, y que lo utilicen y que no caminen donde no deben caminar. Es un canal a cielo abierto que nos va a permitir caminar en un nuevo espacio que vamos a estar descubriendo los marcoforenses. Y hay muchas otras intervenciones que van a ir apareciendo, seguir trabajando en lo que es el parque central del ferrocarril, trabajos que con Jorge estamos haciendo en lo que es el parque de La Rosa, se están colocando nueve columnas con tres luminarias cada uno, las intervenciones de La Sebastiana, de los dos barrios que mostramos en el video que se están haciendo, de un barrio nuevo que va a aparecer con 300 lotes, algo, un desarrollo en la zona detrás del parquecito, calle El Niño, Sabatín y todo el suroeste, que aparece otro loteo nuevo que van a estar viendo, que tiene carácter logístico. Hay muchísimas intervenciones con José Luis, como vienen las transformaciones viarias, se siguen colocando nomencladores en todos los sectores que no tenga la ciudad. En estos momentos están colocando... Perdón, importante, la bicicenda de... La bicicenda de... La bicicenda que hay de Saespeña. De Saespeña que está importantísima. Y hay tantas cosas que tenemos. Es muy importante eso. Esa es una linda... y gracias Jorge por hacer... se te escapan a veces las cosas en las que estamos trabajando. Yo cuando lo voy a visitar a su oficina, ahí tiene todo, entonces más o menos le está picando, pero acá no se trajo... Por acá tengo un postre de vino. No puede, no, no puede. Pero la bicicenda esa va a estar uniendo Ascuena con la escuela... La bicicenda termina en Ascuena y Saespeña ahora, y estamos haciendo desde Saespeña, una bicicenda por todo lo que es el boulevard, hasta donde está la calle Santiago del Estero, que está la escuela Manuel Belgrano. Ah, qué bueno. Todos los chicos que van a la escuela Manuel Belgrano y que viven en el suroeste van a poder trasladarse por el bulevar San Espeña hasta la calle Ascuena y de ahí ir hacia el barrio suroeste. Pero después esa misma hora va a llegar hasta lo que es Fuerza Aérea, entonces la otra bicicenda que está en calle Fuerza Aérea, que es la del country argentino, para que nos ubiquemos, van a poder comunicarse de una bicicenda a otra, o de una ciclovía a otra, por todo el área del boulevard. Así que ojalá pronto lo habemos terminado eso. Y por favor, usen las bicicendas, usenlas, porque es muy peligroso ver a los niños en los bulevares también cuando van en bicicleta. Yo tengo... Los bulevares son muy angostos y por eso es que se empiezan a hacer estas conexiones en sentido esto-este que no teníamos, porque más allá de la ciclovía que tenemos en Santa Fe, que es la de la salida del parque hasta Pedro Lino Funes, la falta va a completar. Entonces esta va a ser la primera ciclovía que va a estar uniendo, o bicicenda que va a estar uniendo, dos ciclovías de extremos, que es la de Fuerza Aérea con la de Azuela. Muy bien, eso es muy importante. ¿Cuándo se... la calle Hernández ya lo dijimos o no? No, no. Ahora, mire, ¿cuándo se terminará la calle Hernández? ¿Se va a tener una lista? Los entiendo los vecinos, calle Hernández es un desagüe que se está... el cordón cuneta y desagüe que se está realizando entre Florentina Rosa y Moneto. El primer tramo entre 19 de octubre y Moneto ya está prácticamente terminado, que es donde está el centro de salud de Villa Argentina. Ajá, sí. Ahí está. Faltan hacer dos sumideros que van del lado sur, sobre Vería Sur, pero ya está colocado el desagüe y están realizados los cordones cuneta. Y ahora están trabajando en toda la cuadra que va de Hernández, pero la cuadra que va de 19 de octubre hasta Florentina Rosa. Sí, en Florentina Rosa estaban ahí en la esquina. Ayer, justamente a la tardecita hormigonaron uno de los sumideros con la boca calle que faltaba, un cuarto de boca calle que faltaba el 19 de octubre, Hernández. Y en ese tramo faltan hacer tres sumideros más. O sea que es una obra que va a llevar un tiempo más, pero que lo va a disfrutar todos los vecinos de ese sector. Claro, y necesitan que el tiempo también acompañe, porque a veces con la inclemencia del tiempo no se avanza. Sí, igualmente nosotros, justamente hoy estuve a la mañana ahí recorriendo, porque bueno, obviamente a nosotros también nos llegan los reclamos que les pasan a ustedes. Y bueno, y la idea es un poco apenas terminen ellos de trabajar, nosotros ya tenemos planificado el trabajo como para poder arrancar en esa cuadra. Y hay algo también que nos faltaba, que era el alumbrado público, que bueno, también ya lo tenemos planificado como para armarlo. Esas dos cuadras que nombró Ariel, desde Moneto hasta Florentina, por Hernández, no tienen alumbrado. Bueno, entonces ya nosotros... Ya, claro. Ahí en Hernández, dentro de diez días vamos a empezar a trabajar con lo que es el alumbrado, en la primera cuadra que tenemos, que podemos ya trabajar. A medida que se siga avanzando con esa obra, ya nosotros vamos a entrar y poder terminar lo que es. Lo que más a la gente le molesta, obviamente, no poder transitar, vive mucha gente en esa cuadra. Sí, bueno, pero es para mejorar. Es una cuadra que cuando esta obra se termine, se terminan todos los problemas de la calle Moneto, perdón, Florentina y Hernández. Que ahí nosotros teníamos, se nos juntaban 20, 25 centímetros de agua. Entonces, este desagüe... ¿Se acuerda, Ariel, cuando fue? Esta vez, esta obra... Yo recorro, porque a mí me gusta que esto se sepa y que la gente lo valore. Claro. Que, obviamente, cada obra tiene un problema en el frente de mi casa, por el trabajo, por el movimiento de tierra, por el movimiento de las máquinas. Pero, bueno, hay que tener paciencia. Sí, las obras tienen, o sea, tienen un proceso. Nosotros la podemos planificar, podemos decir, pero cuando uno va y está en la obra, aparecen un montón de cosas que por ahí uno no las contempló y son las cuestiones que tienen las obras. Pero, bueno, en realidad, nosotros ya eso ya está planificado como para apenas terminen poder seguir y dejar la calle terminada, como para que la gente pueda hacer su vida. Claro, por supuesto, como se vino haciendo hasta ahora. Felicitaciones a todos los de la mesa a seguir mejorando. ¡Qué bueno! ¡Qué lindo mensaje! Hermoso ese color de pelo, esto por el pelo. Estás hermosa, Lila y Elsa. Gracias, eh. Son tan buenas, chicos. Bueno, seguridad vía. Ahora se viene algo. ¿Con quién? A ver, algo. Concientización. Concientización. Bueno, nosotros tenemos un programa que es anual, que va haciendo diferentes etapas y diferentes capacitaciones con los chicos. El primer semestre fue sectorado, con algunas intervenciones con la mini ciudad para más pequeños, o sea, jardín de infantes y primer grado. Y ahora en el segundo semestre se viene todo lo que es capacitaciones para la primera licencia, digamos, los chicos de sexto año. Entonces, ahí buscamos un poco la concientización de los adolescentes que están próximos a su primera licencia. Y como corolario de cierre de lo que se hizo en el primer semestre, ahora el viernes 30, es el viernes, a las 19 horas en la sede de tribunales. De paso, provecho, invitamos a todos. Sí, claro que sí. Y se va a hacer una recuperación de esos trabajos, es decir, todas las escuelas primarias que formaron parte de estas capacitaciones van a hacer una devolución, una especie de contar su experiencia como mini agentes. Una de las cosas era que cada niño sea un mini agente en su casa, en su entorno, en su ambiente. Un poco como para ir tratando a través de los niños de llegar a concientizar a los adultos. Entonces, bueno, viene esa devolución de parte de los chicos el viernes. Así que los esperamos en la sede de tribunales. Están todos invitados, ¿eh? Están todos invitados. Exactamente, es abierto para todo público, no hace falta... No solamente para los papás y los familiares de los niños, sino para todo el mundo, para toda la sociedad. Claro que sí. Bueno, ay, que no me empiecen a decir. Tengo que cortar. No, es un tema, bueno, que hay mucho más. Sí, mucho más. Pero, bueno, si usted quiere redondear en algo, decir un mensaje final cada uno. Un agradecimiento a todo el equipo de la municipalidad, porque nosotros a lo mejor somos las caras visibles, pero esto es imposible de hacerlo sin todo ese grupo de trabajo que permanentemente está acompañando. Desde el equipo que tenemos en las oficinas en la parte de planificación, hasta los chicos que están trabajando todos los días en la calle, los equipos de tránsito, los equipos de movilidad, los equipos de señalética, todos los equipos que están trabajando detrás de Jorge, parque, paseos, iluminación, servicios, recolección. Hay muchísima gente que está todos los días aportando para que esta ciudad se vea cada vez más linda. Bueno, y agradecerle esta mesa que es un poco reconocer, o dar a conocer, perdón, el trabajo que se está haciendo. Esta mesa que es para reconocer todo el trabajo de toda la gente que tenemos en nuestra ciudad. Así que yo creo que hay que reconocer el trabajo en este día a día de todas las personas que hacen que nuestra ciudad esté cada día mejor. Y vos tenés que aportar tu granito de arena también. Así que todos nos vamos a comprometer para cuidar realmente lo que tenemos aquí en esta hermosa ciudad. Yo siempre digo, si bien mis padres son de General Roca y me pongo de pie cuando lo nombro, también me pongo de pie cuando nombro Marcos Juárez. Estoy muy orgullosa, tengo gente de muchos lugares que nos siguen en nuestra página. Así que les agradezco a todos por seguirnos y por ver todo lo que está sucediendo aquí. Así que bueno, ahora vamos al sorteo porque si no las chicas, bueno, vamos a ver, vamos a hacer rapidito, rapidito, rapidito. Gracias a todas las que participaron. Ya sabés, te llevas un lindo motocito. Patri, 010. Patri, 010. ¿Cuál es la dirección del peluquero que adquieren las chicas? Florentina Rosa, 1188. Florentina Rosa, 1188. ¿Dónde están haciendo la obra que yo esta mañana fue? Ahí, ahí. Justamente, por eso. Pero yo me enteré, viste, de que está la obra. Están trabajando, así que están trabajando, todos los chicos que están trabajando, un saludo muy grande. Y, por supuesto, al peluquero también, querido Mauricio. Sí, sí. Bueno, la verdad que fue una gran mesaza, como siempre te espero siempre. Les agradezco muchísimo. Me encantó recibirlos. Y nada, ¿qué les puedo decir? Como les digo siempre. Ay, mirá. Mirá el Eduardo. ¿Me estás saludando? ¿Probaste la empanada? Quédese tranquila, Eduardo. Bueno, bueno, agradecerles a Eduardo, por supuesto, a mi querido Francisco Barriba, por supuesto, a mi querida fotógrafa, que está siempre presente en la Berto, como le digo yo, que se me puso el sombrerito, tendrías que salir en cámara. Y a vos siempre te digo algo muy importante. Disfruta de la vida. No te olvides de ser feliz. Nos vemos el próximo miércoles, aquí, como siempre. Mircha. Mircha. Hay que estar dispuesto a apostarlo todo, porque en la vida todo se vale, y aunque caigas o resbales, lo importante es que te levantes. Nadie te dijo que sería fácil, porque lo fácil, fácil se va, mejor siempre y persevera, así el destino sonreirá. Dale cabida a tus sueños, así parezcan pequeños. Agradece lo que tienes, pues solo tú eres el duelo. No pares, no pares, vamos con todo pa'lante, sin miedo, sin freno, siempre libre de equipaje. No pares, no pares, vamos con todo pa'lante, sin miedo, sin freno, siempre libre de equipaje. Cada sueño, cada meta, son posibles si te arriesgas. Nada es fácil, no lo creas, el esfuerzo sí se premia. De lo bueno no dan tanto, el camino hay que sudarlo. Lo que como palma sube, oye como coco baja. Dale cabida a tus sueños, así parezcan pequeños. Agradece lo que tienes, pues solo tú eres el duelo. No pares, no pares, vamos con todo pa'lante, sin miedo, sin freno, siempre libre de equipaje. No pares, no pares, vamos con todo pa'lante, sin miedo, sin freno, siempre libre de equipaje. No pares, no pares, vamos con todo pa'lante, sin miedo, sin freno, siempre libre de equipaje. No pares, no pares, vamos con todo pa'lante, sin miedo, sin freno. Uy, Colombia. No pares, 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 no pares. No pares, no pares, no pares, no pares, no pares, no pares. Así es la vida, tú sabes. No pares, no pares, no pares, hay que estar dispuesto a buscarlo todo. Sin miedo, sin freno, porque en la vida todo se vale.